Es a mi Marta, ¿no es verdad Marta? ¡Ya vienen los tos! ¡Vienen los tos ahí! ¡Ya vienen los tos! ¡Ahí, ya vienen los tos! ¡Ya están aquí! ¡Están aquí! Marta lo sabe, están aquí. ¡Ya vienen los tos! ¡Vámonos! Hasta 30% de descuento, sí. ¿En qué época? ¿En qué época? Dímelo tú, dímelo tú. ¡En la de los tos! ¡Ahí está, chicos! Entra, Jenny G. Paul. Y hazte millonario con el código KIKI. Y si quieres probar suerte haciéndote millonario y abriendo sobres virtuales, ¡FIFA Jackpot! También código KIKI, 20% extra de FJ Points. ¡Brutal! ¡Brutal! La mejor web de sobres virtuales, ¡FIFA Jackpot! Llega el verano, se aproxima al Mundial. Entra en el enlace que tienes en la descripción y cómprate ya la mejor camiseta de la nueva temporada. Está ya la del Real Madrid, está la de Chivas, está la de la Juve, el Arsenal. Irán metiendo todas las camisetas día a día. Envío gratis a toda España. Comprando cualquier camiseta. Y envío gratis a todo el mundo comprando un pack de tres camisetas. Código KIKI, 15% de descuento. Viste en el verano con la mejor camiseta de tu equipo preferido. ¡Camisetas fútbol! Chicos, lo prometido deuda, lo prometido deuda y dijimos que si llegamos a las cifras de likes, como 400, íbamos a hacer el icono más 93 momentos. No, no hemos llegado, hijos, no. Pero hemos estado muy cerca y se lo merecen. Los que dieron likes se lo merecen. 340 más o menos hemos llegado. Así que ojo, cuidado, porque vamos a ver mi equipo como está hasta ahora y vamos a ver si ese icono más 93 no entra en el equipo. Ojalá no salga. Por favor, ya la ha agafado. ¡Ya la ha agafado! Acaba de agafar a Kri. Ya no nos va a salir. Kuma. Madre mía, Kuma. Como salga Kuma, salta aquí corriendo. Lo vamos a hacer por escondite, por países y a ver si hay suerte. Así que bueno, dicho esto, viniquiqui, a ver, ¿qué decir algo? Kuma, Jesús, por favor, madre mía. Como salga Kuma, estás despedido. Bien, el minitexto, minitexto, venga, vamos. A ver. 400 likes. Sí. 1.000 visualizaciones. ¿1.000? Llegamos, yo creo que sí. ¿Y qué más? No, no, no. 5.000. 5.000, está difícil. ¿Y qué más? Y... Plenta suscriptores. Ahí está, está todo el mundo en la playa. Y ahí, ahí, M90 ahí viendo los vídeos. Pero bueno, dicho esto, ya estáis viendo el equipo. Ayer en un sobre. La playita estáis viendo vídeos. Estáis viendo vídeos. Ayer en un sobre random de estos de 10 jugadores únicos más 75 de la serie A. Lo tenía guardado ahí ya un mes y medio. Ojo, ojo lo que nos tocó. Lo vais a ver ahora en el equipo. Como ya estáis viendo el equipo. Os vamos a dar una pinta. Está, está aquí. Pero yo no te voy a enseñar a las con el dedo eso. Es verdad. Madre mía. Bueno, este es Hernández. Así que ya estáis viendo el equipo. 1, 2, 3 y pum. Madre mía. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el equipo? ¿Vosotros creéis que el icono más 93 nos va a entrar en el equipo? Ojalá, ojalá, fijaros. Chicos, pero lo que no me gusta. ¿Qué? Es que no está pedrillo. Pedrillo era transferible. Tuvimos que venderlo. Aún así le perdimos. Porque me digo, papá, no lo vendas. No sé qué. Y le perdimos 300 mil monedas. No lo vendas, papá del año. Perdimos 300 mil monedas. Y eso, hay que venderlo. Pero que da igual esas 300 mil monedas. Sí, no da igual. No, como que no. Nos vienen bien. Bien. Pues tenemos a Kurtó en la puerta. Carlos Alberto, que no queremos que nos toque, porque ya lo tenemos en la banda derecha. Alaba, que va muy bien. Con D que ni siquiera lo he probado. Lo fiché para darle química a nuestro flamante Teo Hernández, que aún no lo he probado. ¿Has probado con D? No, porque no tiene partido. ¿No? Lo has probado. Tú has jugado con tu cuenta. Has jugado con tu cuenta. Lukita Modric. Esto es cuatro. Esto es seis. El señor Vieira, que no nos puede salir porque es 92. El señor Eusebio. Y arriba, ¿quién? Joao Cancelo. Joao Cancelo. Que juega, madre mía. Madre mía. Isco. Otra Champions. Otra Champions. Y Vinigol. Y Rodrigo. Rodrigo, ¿no? Rodrigo Góez. Bueno, Vinigol. Este sería el equipo que tenemos actualmente, ¿vale? Jugamos con esta formación. Con la 4-1-2-1-2. Variación 2. Aquí la tenemos. Eusebio arriba con Rodrigo. Isco de enganche. Joao Cancelo de Mediocentro. Vox to Vox. Luca Modric de Mediocentro. Vox to Vox. Patrick Viera cerrando. Y abajo Teo Cunde. Alaba y Carlos Alberto. Si no sale Maldini. Igual. Con la manita. Y Courtois para parar. Si no sale Maldini, pues venderíamos directamente a Jules Cunde. Dicho esto, vamos a buscar a nuestro icono. Icono más 93. Le doy yo, ¿vale? Casi 600.000 monedas. Esu. Esu. No podemos verlo. No me seas troll porque si no, no tiene gracia. Vamos a hacerlo por escondite. ¿Vale? No, es que no. Es que ve a te... No, no, no. Fuera de la habitación y te llamo cuando esté. Fuera. No me fío. No, no, no. No me fío, Esu. Porque te lo voy a mirar. No, yo no voy a mirar. Me pongo aquí. A ver, aquí. Vale, vamos a ver. Lo abro. Se está viendo, Esu. No, 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 no mire. Ya está abierto. Saltamos. A ver, no mire. ¿Ya? No, no. Lo hemos podido enviar puesto no es Carlos Alberto. No es Carlos Alberto, no es Casillas, que también lo tenemos en el club. Lo hemos enviado al club. Ya está abierto. Vamos a buscar. ¿Por posición o por países? Vamos por países, ¿no? ¿Cómo sea ranch? Vamos por países, venga. Como sea ranch. Como sea ranch, ranch no, que creo que tenga media 93. ¿Qué media 93? No, en un momento no, no me engaño, yo creo que no. A ver, vamos a ver, venga. Empezamos por país, por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si yo no me acuerdo, a ver. Ucrania. Ucrania. Ucrania, ¿no? Chechenko no, creo que no. No, es que no sé si tiene 93 Chechenko. Si, no 22. Fíjate lo que te digo, a ver. No 22. ¿Qué más hay por aquí? A ver, a ver, a ver. Turca hay caído. Turca hay caído. A ver, por aquí. Vamos a ver. No sube si así, creo que Larso, ¿no? Pero no podría salir, ¿no? ¿Por qué? Que no sé si no tiene más 93 Larso. No lo sé, no tengo ni idea. A ver, Somalia, seguimos por aquí. Sierra Leona, Serbia, también hay, pero creo que no tiene más 93. Voy un poco a ciega, voy un poco a ciega, chicos. Voy un poco a ciega, a ver, país-región, país-región. A ver, a ver, a ver. Vamos a intentar llegar al top 10. A ver, Serbia, tal, tal, tal. Al top, el so-top no, bien dicho. Se la sabe a todas el niño este. A ver, Rusia. No, Rusia no, Yacin no. Dale. No, ahí no es. Uy, madre mía, madre mía, madre mía. Qué susto. Aquí, 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 al triángulo, al triángulo. Dale. ¿Aquí? Dale, a ver, espérate. Dale, al triángulo, al triángulo. Uf, no es Yacin, no es Yacin, no es Yacin. Rusia no me gusta. Rumanía. No, no, no se puede. No, no es allí. A ver, qué más hay por aquí. No, esto no, no. Chicos, estoy de los nervios. Estamos de los nervios todos, 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 todos. Corea no, República Checa habría, pero no sé yo sin Edbert. No. A ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Estoy sudando. Paraguay, Palestina, Países Bajos, todo eso vamos a dar para el final. A ver, por aquí, Nigeria. Nigeria no, no, Ococha, no. Ococha. Nigeria no. A ver, qué más hay por aquí. Randillo, africano. Ey, 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 México. México sí, México sí. México, güey. Dale al triángulo, al triángulo. Hugo Sánchez no. No. Hugo Sánchez, su madre mía. Hugo Sanchito. Hugo Sanchito es nuestro icono más 93. Espera, se repite el video. Empezamos de cero. ¿Cómo vamos a repetir? ¿Cómo vamos a repetir? Si no tenemos más iconos, Dios santo. A ver, no tiene malos números. No tiene malos números, no tiene nada. 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 Es rápido, es medianamente ágil. ¿Es titular? No, 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 no. No nos sirve, chules. Bueno, no nos entraría en el equipo. A ver, usable. No sé qué decirlo. Esta es mi cuenta y estaría bien, pero... En tu cuenta, sí. Pues claro, del equipillo que tiene. Pero bueno. Pues nada, chicos. Hubiéramos querido un iconito más espectacular. Pero no ha podido hacer, no ha podido hacer. No ha salido Sánchez. Mañana, bueno, mañana no. Ahora, detrás de esto, vamos a grabar la recompensa de Minikiki en Squad Battle. Que tiene un icono rojo. O sea, un icono, un... Tot. ¿Cómo diré? Un Tot que puede ser de la League One en rojito. A ver si le sale. League One no, sería. No, League One. Todavía este se van a pasar. Y lo vamos a meter también en el vídeo para que... Tener un poco más de contenido. A ver si tiene suerte la puerta de Minikiki. Dicho esto... ¿Y la tuya? ¿Qué? ¿La tuya? Yo no tengo, no, no tengo. No jugás con el batre. ¿Cómo no te voy a querer? Con ese Gris maldito que te va a salir. Bueno, ya estamos aquí para abrir mi... Ayer me acosté tarde. A las 5 de la mañana para tener un... Eh... Posible Tot League One. Ahí en ese sobre. ¡Grimaldo! ¿Grimaldo? ¿Me va a salir Grimaldo de la áriga portuguesa? Bueno, yo sé con más... Ese es que te va a salir a ti. Bueno, vamos a abrir mi Tot Rojo. Y el Tot Rojo de Minikiki. Y... Minikiki. Ay, ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Vamos a ver. ¿Quién es Mbappé? Sí, voy a abrir primero este. Que aquí no va a salir nada. Sí, Rafael León. ¿Y está? ¡Pré! ¡Ojo! Está la máquina calentita. Ahí está. Bola. Uy, 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 uy. Minikiki. Vamos. Uy, Gabriel Yesus. Ah, espabilad. Venga, espabilad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. A ver. Dale ahí, dale ahí Minikiki. Dale ahí Minikiki. Un Tot de la League One o Liga Portuguesa. Por favor, League One. Y que me sirva para el equipo. Dale, abre. Abre. Ahí está. Vamos allá. A ver la banderita. Banderita. ¿Portugal? ¿Ese de ahí? Ay, madre mía. Ricardo Horta. Ese es que te va a salir a ti, hijo. Hasta las 5 de la mañana para un Ricardo Horta. Que tiene más nombres de cantante, que cantante flamenco, que de futbolista. Madre mía. Pues vamos a la cuenta Minikiki. Espera, asegura Ricardo Horta. Vamos a la cuenta de Minikiki y abrimos su Ricardo Horta, ¿no? ¿Qué te rías de Ricardo Horta? Ahora cuando te salga a ti, Grimaldo, voy a reír yo. Por lo menos no me hago. Recompensas de Minikiki, Elite 2, Scott Bater, Barzo, Ricardo Horta, ahí. Ricardo Horta. Madre mía, Jesús. ¿Estáis pensativos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Montum Nunes! ¡Está tomo Nunes, hijo, me aspira más harto. ¡Venga, abre este primero! ¡Sí! Está nervioso. ¡Esto es para calentar, esto es para calentar! Nada, estos dos sobres, nada, mal presagio. Por favor, uy, bueno, este son tres de mis quinta moneda, lo vamos a descartar. ¡Véndelo! ¡Uh! ¡Esto es monado! Ahí tienen las cuantas monedillas. ¡Esto vende, vende! Esto luego lo vende. Luego lo vende. ¿Cuántas monadas? Muy pocas. A ver, yo se los pido, por favor, a Paul, que sea de la League One para Minikiki. Por favor, League One. Venga, abre, son muchas horas jugando. Acércate, acércate ahí, acércate ahí. Son muchas horas jugando a Spamater. ¡Vale, venga! Por favor, League One, League One, League One, League One, League One, League One. O, bueno, League One por lo menos. ¡Sí! Por lo menos League One, que te sirve para tu equipo, te ríe. Y no tiene malos números, no tiene malos números. Por lo menos te sirve para tu equipo, ¿eh? Ricardo Orta. Yo sí, Ricardo Orta. Tú ríete de mí, Ricardo Orta, que te vas a enterar. Sí, bueno. Tiene que haber salido a ti Adán. Tiene que haber salido Adán. Te mereces un Adán, por troll. Pues nada, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Ese te ríe? ¿Ese es lo que te da mal en el equipo? Se lo metemos, claro, ese te da química, no te preocupes. Mira, mira. ¡Qué número, eh! A ver, a ver. Habiendo lo que había, no está mal. Es verdad, pero bueno, nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Nos vemos mañana o pasado en un nuevo vídeo con Miniquiki. Ya sabéis, si llegamos a este vídeo a 300 likes, nos hacemos otro icono. Si sale algún SBC de icono, nos lo hacemos. Para subirlo al canal, ¿eh? Dicho esto. ¿Y ese Sánchez? Ese Sánchez, ese Hugo Sánchez, no. Chao, chao, chao. Ricardo Orta. Y tú ríete de mi Ricardo Orta. ¡Sí! ¡Sí!